y en los que mi gente bienvenido un nuevo vídeo mi canal de youtube hoy un vídeo que ustedes se lo disfrutan porque usted le encanta la maldad acaso no lo viste venir hoy le voy a hacer una broma a mi papá ahora sí viene lo chido qué broma tú le vas a hacerme la fácil y sencillo siempre los domingos nos reunimos y vaina y a comer o lo que sea y mi hermano tiene una llave o sea una copia de la llave de su agua mi hermano como su mano derecha así así de grande entonces yo llame mi hermano y le dije espérate tenemos que hacer una broma papi tú tienes que ser mi cómplice entonces dijo pues vamos a darle yo no sé cómo mi papá va a reaccionar si va a ser porque lo que han visto en mi vídeo anteriores en el pacífico pero cuando se trata de robo de un vehículo que de él que vaina y un hombre tan ocupado vamos a ver cómo él reacciona así que vamos para mi hermano que llegue y vamos allá soy yo saluda para mi blog es un poeta es un poeta ese es mi hermano él no le gusta salir en cámara pero hoy él va a tener que salir yo lo voy a robar hoy la jipeta papi una broma si él te llama tú no sabes cómo tú crees que reaccionan bueno eso no es mi problema tú buscate la abogado tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo y te lo va a decir pero a qué notas tu camionero hola se me olvidó grabo en el camino pero que idiota no pero qué es lo que vamos a hacer le dio vergüenza de que entraste pero ya se enteró ya no ya no ya estamos aquí en la piscina qué es lo que vamos a hacer dilo rápido una broma una broma sádica tú tienes la copia de la llave yo tengo la copia de la llave la tengo aquí guardada que no se espere que le toque esta broma vamos a hacerlo lo más orgánico posible bueno yo ya está nervioso ay me mueve este muchacho ahorita va a ir choco yo a ver con él no tú estás lejos endereza ese agua agua para el otro sótano para allá bueno bueno bye bye y se marchó yo estoy pila de nerviosa ese es la agua de mi hermano y este es su parqueo ese entonces ay dios mio me da una adrenalina cuando yo voy a hacer una broma yo espero que ustedes hayan dejado su like se hayan suscrito te hayan comentado que si esta broma pasa a los 300.000 views le hago una broma a quien ustedes más me comenten aquí vamos allá vamos a llamarlo ahora vamos a llamarlo vamos a llamarlo entonces lo llama tú o lo llamo yo eh déjame llamarlo a mí tú o qué loco pero yo bajé aquí a buscar la guagua y tu guagua no está aquí alguien tiene alguien iba a hacer en tu guagua algo no pero que yo me iba a llevar a mi guagua tu tienes la llave no yo no cogí tu llave como que tú no cogiste mi llave no ven para que tú veas baja para que tú veas no está bien está bien no hay problema yo voy a ver está bien vamos a ver dónde vamos a encontrar los celulares ven déjame vamos a encontrar este lo vamos a poner para allá trata de ponerlo aquí aquí en la guagua aquí lo vamos a poner en una goma así ahí ahora sí viene lo chido no 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 pero tú debes saber que tú le ves a llave como tú vas a dejar pues vamos a seguridad lo que dice esa es la valla tuya que tú haces que tú haces que tú haces la valla y yo tengo llave tuya pues yo te preocupo vamos para la seguridad que aquí debe haber cámara en el centro no hay cámara no hay cámara pero hay que ir a parqueo que sea 11 que hay que ir a parqueo o sea la llamada no 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 tiene que abrir por todo todo eso para llevarse no 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 종 Y entonces, es que aquí, ¿de dónde vive? ¿Aquí no se lo pueden robar? No, porque si sale la jipeta, él se supone que eres tú, porque no se ve de adentro. ¿No es en seguridad? Aquí tienes que tener más precaución, es que ese dentado que tú tienes, tampoco que se vea nada por dentro. Pero, yo creo que para salir, aquí hay que tener el control, mi amor. Hay que tener el control. Para salir, para entrar hay que tener el control. Pero el control está ahí en la guagua, en la guagua está como... pero eso no puede pasar. Es un reino, es una vaina privada, ¿sí? No, porque no Que no Oye, que relajo Ah no Y menos con la guagua Porque yo voy a relajar Y que con una guagua Mira, hay un doctor fuerte Mire, con un niño que es un paciente ¿Me entiende? Y tú no le tienes ni nada De esa guagua Yo salgo de aquí a un lado Aquí a la casa Yo salgo de aquí a un lado ¿Me entiende? Nada, hasta el reporte Hasta el reporte Pues llamen para que dan el reporte Porque aquí eso no puede salir Es aquí que usted no tiene que reportarlo No, 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 no No salgo de una vez Solo, no más Es que yo no Y aparte de eso Es un vehículo Que poca gente lo tiene ¿Por qué? Porque es una camioneta Y poca gente tiene eso Es decir No porque sea el vehículo El transporte No Que trajeron buca unidad Eso es Eso parece de una vez ¿No está loca? Pero ya no te a ver Porque pero ya me di una vez Porque el cabrón ¿Cómo lo tiene que retomar? Hasta dejé lo lente ya Dejé lo lente ya viva Cuando no me digo eso Yo dejé lo lente ya viva Imagínate Yo sé que él tiene que ir para la clínica Y de repente que la camioneta no está aquí No está aquí la camioneta Dime Ahora a joder con gente No saben No saben Qué es lo que pasó No, no Y si tú no hubieras bajado Yo voy con un par de la guagua Cuando veo No, yo me asusté Yo dije Pero aquí estaba la guagua Yo le pregunté una vez ¿Tú tienes la llave? No Nadie tiene llave Él tiene su llave Ah no Llama al menor Que seguro él no sabe Él dijo Robert no Cuando viene a ver Se le apretó una gente O algo No, ya sé Ahorita Y no subimos Yo chequé a veces Había un libro o algo Pero no había nada Entonces Cuando veo No veo la camioneta Para rematar Le digo No, no No me llaman papi Porque él está ahí arriba Y nadie aquí ¿Cómo? ¿Quién se la va a llevar? Nosotros estamos aquí No, no, yo reporto eso Ahí se reporto yo la misma En vivo el dolor de cabeza Acá dime Por domingo ese salón Mira, dígame Si es un relajo Porque yo le porto eso Y la ve Oye, dígame su Un relajo Porque yo le porto eso Y aparece en la ve La camioneta Como que si uno va a relajar Con eso Que relajo Pero uno te llamó Asustado Si no Nosotros no te hemos llamado Por uno diciendo Vamos a la segunda Un relajo De la gente mía De relajo Pero 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 Como así de no A la cámara y adentro Si hubiera que yo Que lo comí Porque yo De una vez En vaina privada Imposible ¿Cómo es? ¿Cómo está usted? Se hable aquí Aquí estoy aquí Un tratamiento mío Un tratamiento mío Un tratamiento mío Un tratamiento mío Y es uno que me he visto Y es uno que me he visto Y es uno que me ha visto Y es uno que me ha visto ¿Qué es? Blanca ¿Qué oye? Blanca ¿Y eso es ahora mismo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hay que preguntarle a Nene también. No, pero es un maldito abuso. oye dime si no es relajo esa vaina que no es relajo que ellos reporte yo quiero coger a la gente y me da relajo supuestamente el vehículo el vehículo no parece mira dime si tú no es una jodida broma de esa tuya no sé qué pasó supuestamente yo bajé es un problema serio donde yo reporte a la gente no tiene que estar aquí como tú decías hay poca unidad no tiene que estar ahí obligado esa unidad de por si hay tres en el país de lunes ¿me entiendes? bueno, no hay problema de asustadas no hay problema de asustadas gracias gracias ¿qué es lo que dice? no, nada, no va a operar no va a operar bueno, la edad te vale pero tiene que esperar mañana tiene que esperar mañana el menor el menor tú sabes que tengo que hacer tengo que llamar a la gente mía de la policía que es una broma ahora imagínate ven, baja, baja dale, el menor el menor ay Dios mío el menor es una broma tú le llamas dile a mi hija que está en esto ay mi madre él llamó él subió a bailar yo estoy arriba gracias al muchacho de arriba que tuve que hacerle seña que es igual ay, ay espera, espera o mal el color el color le la mía es como loado hay la mía en youtube en YouTube en YouTube se trató así siempre se ha visto una broma pere este fue el cómplice mío y yo le estaba haciendo pila de señas el tipo atrás para que a tu guapo mira tu agua y te fuiste en arrogancia de que nada más hay 23 en el país para el que tuvo bárbaro menor ay 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 el tipo de arriba estaba asustado y yo le estaba haciendo señas atrás cuando él llamó a la policía fue que yo me puse nervioso y cuando subió al de la cámara damos un abrazo a tu hija hermosa damos un beso una broma tiene que decirle a la gente ahora suscríbanse denle like si quieren otra broma para mi papá 50 mil la y la hacemos o para roberto ahora vamos a bajar después de eso y cuando ese tipo comenzó a mirarme y yo le hacía señas con el celular y que para abajo y cuando yo la guagua porque tú no la dejas que hay una broma es que eres tú te quedas aquí tengo ahora ok pues vamos cuando el tipo vale la gracia tú te diste cuenta yo te hice señas y tú la seguiste verdad claro que sí bárbaro gracias a mí me bajé a agradecerte de nada hey señores hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó dale like suscríbete comenta activa la campanita que tú puedes el ganador de la cadena de oro así que te operas a quien más le hago otra broma ay mamá a quien más vamos allá que lo que hay es bobo de verdad